Y nuestros ojos Hola chicos, buenos días Aquí estamos en Santillano del Mar Porque hay que decirlo así, Santillano del Mar Porque hoy Hoy nos hemos levantado por la mañana Como siempre, por la noche Por la tarde tampoco Y nada, pues estamos de camino al coche Al coche Sí, que vamos Hoy estoy emocionada, ¿vale? No hace sol, pero hace buen día Tampoco llueve Y hoy nos vamos al parque de Cabárceno El cual es como un zoo, pero no es un zoo Dado que los animales Pues tienen ahí un espacio Semilibertad No sé, Rubén insistió mucho en ir Así que vamos a ir, él podrá hacer grandes fotos Y tal y cual A mí todo el tema zoo y animales encerrados No me gusta mucho Yo sé que también tienen parte científica y tal Y de investigación Pero aún así a mí no me convencen Pero bueno, a ver qué tal, cómo es Y esperamos pasarlo muy bien Y nos van a atropellar Y estamos dentro ¿Ah que sí? Sí Sí, ya estamos dentro del parque Nos han dado este mapa de aquí Y bueno, ya vais viendo un poco como es todo el caminito Es ahí todo verde y tal Y vas con el coche Y hay zonas como te puedes parar Hay zonas de aparcamientos Para que te acercas, mira, justo aquí Para ver aquí, por ejemplo Tigres y gorilas, creo Entonces tú dejas aquí el coche Y pues te acercas a esa zona Y bueno, pues entre ellos también hay gorilas Llamas, tigres, gaures Y porcamososos Jirafas, abestruces Unímatro Antiglopes llenas Departos locos Leónicolabios Papirón Y muchas más cosas que ya iréis viendo Y nada, si veis Voy a estar hablando yo mucho Si a veces que habéis cansado de mí Lo decís En algún momento Pero como Robé me ha conduciendo Pero está todo ahí ahí concentrado Pero dedico unas palabras a la gente Bueno, vamos a aparcar y vamos a ver Los tigres Os quito la música de Patrick Y no os haya cuenta de estas cosas Estos detalles Y vamos a ver tigres y gorilas Vamos a ver bichos Vamos a ver bichos ya Vamos a ver bichos Yo ya he visto uno aquí delante Bueno, que vamos a ver Y ya os vamos entrellando y contando El parque natural de Cabarce Que está situado Tan solo 17 kilómetros de Santander Es muy conocido Por los grandes espacios Donde tienen a sus animales En manera de similidad Como pueden ser los osos Los elefantes O las zonas de las jirafas Que es donde más destaca Su extenso volumen Además, gracias a todas estas grandes extensiones El recorrido que puedes hacer En el parque Es de más de 20 kilómetros Que está asfaltado Y que lo puedes realizar Tanto en tu coche particular Como en bicicleta o a pie Por lo que para las familias Pues está muy bien Para pasar el día Aunque nosotros recomendamos Sobre todo Que lo puedes hacer en coche O en bicicleta Ya que a pie Se nos parece un poco arriesgado Ya que casi no nos da tiempo A nosotros De disfrutar todo el parque Bueno chicos Pues aquí estamos Ha ido pasando las horas Y todo Hemos ido viendo animalitos Y todas esas cosas Y a las dos y media Fuimos a la exhibición Que tienen De ave rapaces Y bueno Ya habéis visto ahora Las imágenes Ha sido muy chulo Realmente Muy bonito Sí, ha sido bonito Nos ha gustado Aunque a veces Tenías acojones No sabías donde Para donde te iba Para hacer una vez Pero ha sido realmente guay Y bueno Justo eso Hemos hecho el intento de comer Pero curiosamente En un bar Donde solo tienen bocadillos No tenían pan No tenían pan Hemos estado esperando Hay como 15 minutos Y hemos dicho 15-20 minutos Nos hemos ido Y hemos comprado Unas dos cañas De chocolate Por lo tanto Es como que tenemos Bastante hambre Y nada Pues ahora Podéis estar viendo Las imágenes De los leones Realmente No se ve muy bien Los leones Realmente Hasta hoy Tienen mucho espacio Y pues nada Pues proseguiremos El tour Sí, porque tampoco Nos queda mucho tiempo Pero nada Eso que Acabamos de ver Los leones Y ahora vamos A seguir el tour Y a ver Qué más podemos ver Eso es Vamos a seguir Por nuestros caminos Y a seguir viendo Pues que nos queda Así que yo me acuerdo Elefantes Hipopótamos No sé Cosas Cosas Linces Linces Y bueno Todo eso Si el coche Puede con ello Porque Es más que Está chungo Sí O sea Por muchas rampas Y si así Subidas El coche Le cuesta Pero bueno Pues seguiremos Con ello A eso vamos También en el parque Podéis disfrutar De un espectáculo De aves rapaces Que nosotros vimos Y disfrutamos mucho De él Ya que puedes ver A las aves Venir desde una montaña Muy lejana Puedes ver Cómo vuelan Y además de todo eso Pues aprendes Bastante de ellas Ya que Maestro de ceremonias Del espectáculo Conoce muy bien A todas estas aves Y te va explicando Muchísimo Pues de cómo viven De cómo vuelan De por qué hacen Que cojas Y realmente Es muy recomendable Que no lo perdáis Y vais Bueno Pues Patria Se está alimentando A base de Boca Beach Porque decir Vale Que este mediodía Solo hemos comido Una caña de chocolate Hemos comido Dos napolitanas Dos napolitanas O sea Una cada uno Y Rubén Y un Lesslie Que a base de eso Podríamos alimentarnos Oye Parece que nos ha dado Un poco el sol En realidad No Pero sí Es que hacía un calor Ahí de la muerte La cuestión Es dejarme Acabar con el tema De napolitanas El chocolate Que solo he comido Eso en todo el día Obviamente me está Muriendo de hambre Del caso Es que hemos Acabado Acabar Fenoz Hemos disfrutado Aquí todo el día Los jaguares Jaguares Me encantan Me encanta Porque tienen la piel Así como De terciapelo Son muy bonitos Y nada Pues Ya hemos terminado Aquí en Cava Tengo que ha sido Muy bonito Realmente Es unos espacios Increíbles Realmente Creo que las partes Como que no Tienen mucho sentido Los tíos Leones marinos Que ahora mismo Están haciendo aquí el espectáculo Porque o sea En todo el conjunto Sí Es como que Los elezantes Han sido muy chulos Los osos Creo que nos hemos pasado Los osos Ha sido increíble Las girafas Creo que nunca había visto Cirafas ¿No? Bueno pues ya los has visto O sea Así tan cerca Me refiero Y nada Pues los espacios Son enormes Para donde tienen a los animales Sí Eso es lo que me gusta Y además no solo Los espacios De los animales Y los animales Sino el parque Cuando vas por las carreteras Y demás Es muy bonito Todo Es bonito Y en unas vistas Increíbles En la parte alta Está todo muy bonito Al final el coche es huyón Hemos ido grabando Como se ha podido Porque obviamente Muchos los pillas lejos Y con la cámara Él sí que ha hecho fotos guays Pero con vídeo Es un poco cuesta Nada Pues recomendamos venir aquí Y también recomendamos Que madruguéis Y vengáis Durante todas las horas Que abre el parque Pues nosotros acabamos De terminar de ver el parque Hace nada Y realmente no sé Cuánto queda Para que cierren No, ya cierra Son las Son las 7 y cuarto Ya cierra O sea que te da el tiempo Justito Si te paras a eso Pues que en cada animal Te paras un rato Para hacerle fotos Para verlos y demás Y nada Pues eso Que ahora Nuestro plan Es irnos a cenar Nos vamos a acercar A Suance Es un pueblo de costa Y muy bonito Haremos como en San Vicente la Barquera Que simplemente Fuimos a dar una vuelta Así rápida Por la parte más Del paseo Marítimo Como lo queráis llamar Y a cenar Que Patry se va a comer Esto Estamos en Suance Y está chispeando Y cada vez Está lloviendo Más realmente Hace un muy buen día ¿No? Sí Pero bueno También te está haciendo De noche A poco Así que no sé Pues Supongo que nada Que sí Andaremos un poquillo más Pero nos hemos alejado Bastante Donde hemos dejado El coche Así que supongo Que luego ya Bueno Luego no O sea Un poco ya Iremos volviendo Buscando Si tiene que cenar ¿No? Sí Estamos aquí en el coche Es de noche Es de noche Hemos acabado de cenar Acabamos de llegar al coche De noche Y ahora ya vamos a poner el mapa El maps Para ver como volvemos hasta el hotel Y vamos a ir a dormir Rubén no siempre así Suele ser un poco más majo Así que nada Rumbo a casa Hasta el hotel Adiós